El deporte que están practicando estos alumnos se llama baloncodo y es la creación de este joven doctor en ciencias de la educación malagueño. Una de sus principales características es que el balón se golpea con el codo, pero sobre todo que es un deporte mixto e inclusivo. Existen muchas disciplinas deportivas en las que estos niños y estas niñas puedan participar de forma conjunta. De hecho el baloncodo lo que les permite es que estén jugando, estén divirtiéndose y todos tengan ese mismo nivel de importancia. Que jugamos todos los niños y niñas a la vez, que no sea un juego de niños y de niñas, que es mixto. Se forman dos equipos de cuatro jugadores, dos niños y dos niñas y golpeando el balón con el codo deben conseguir que este dé tres botes en el campo contrario, así conseguirán un punto. Otra de las características especiales de este deporte es que su terminología hace referencia a aspectos culturales de Andalucía. Así el balón, por ejemplo, se llama Infante, en homenaje a la figura de Blas Infante, el padre de la patria andaluza. Enraizando este deporte a nuestra cultura, a nuestros valores. Los diferentes elementos son un homenaje real y auténtico a nuestra comunidad autónoma, como es Andalucía. Los brazos en jarra y representamos la figura que hay en Málaga, que es el cenachero de Málaga y que iba vendiendo pescado. Este nuevo deporte es fruto de la tesis doctoral de Norberto y fue presentado en un simposio internacional de ciencias del deporte celebrado en Costa Rica. Además de en Andalucía, han comenzado a practicarlo en otras comunidades, como el País Vasco y la Rioja. El balón codo es un deporte inclusivo y muy divertido, los niños se lo pasan muy bien. El Consejo Superior de Deportes les ha instado a crear las federaciones andaluza y española de este deporte y están en contacto con los comités olímpico y paralímpico. Gracias por ver el video.